¡Suscríbete al canal! Y bueno, no, mejor Lotto, que si no la liamos, seguramente, Lotto, ok, bueno gente, lo siento muchísimo por no traeros vídeos y tal, pero es que he estado muy liado, y luego aparte me han ocurrido un montón de cosas, luego he tenido muchos problemas a la hora de grabar, la he liado demasiado, y pues estoy en época de estudios porque está terminando los estudios y tal, y se está acercando veranito, y poco más gente, Y os prometo que en verano os voy a... os voy... gente, lo estáis viendo, ¿no? Vale, un momento gente, que está en japonés Buenas gente, ahora sí que sí, tendré un remazo, que... le he liado un poco, solo un poco Vale, vamos a pasar todo eso, le he liado un poco, pero porque está en japonés, a ver, os explico, este juego está en japonés, ¿vale? Y necesito un mod para ponerlo en... en español, o en castellano, mejor dicho, y... bueno, la he liado un poco, ¿no? Porque no... lo de los problemas de los juegos es lo que os he dicho, gente, no... he tenido muchísimos problemas de este estilo, de... No se me abre un juego, lo tengo que volver a reinstalar, tengo que... tengo que hacer un montón de trapechuras aquí, trapechuras, ojo, ¿eh? Ojo con mi letra, que por cierto, dentro de nada seguramente, en verano o por ahí, colgaré en mi canal un tema mío, cantando, sí, yo cantando Que, por cierto, tengo... tengo dos temas en mi canal, míos, en plan, yo cantando con canciones mías, y tal Y bueno, pues estos dos no dejan de hablar, y... pues, no sé Y... lo siento muchísimo a toda la gente aquí ya... Ah, vale, lo primero, o sea, voy a hacer un AMV, por decir de una manera, así, un montaje de Realistar, sí Realistar, madre mía, gran juego, mejor persona Eh, lo de corazón de melón, estoy en plan... Eh... como... lo digo... Conectándome día sí, día también, ¿vale? Pero... es que todavía voy por el 71 de... punto de acción Vale, eh... esto está en plan de... eh... que he hecho... eh... hemos quitado el cerrojo, ¿no? El... el coso este... no me acuerdo como se llama, por cierto Me estoy... matando Ok, gente, ahora ya estoy Eh... ya sabemos lo que era, eh Cuatro... dos... cuatro... seis... ok Vale... aquí... sí... aquí, aquí, ¿no? Sí... muy bien Y ahora con esto desbloqueaba la escoba, ¿vale? Sí Una cosa lista... eh... ¿qué más? Eh... arriba Ah, los de Javis Voy a intentar no tocar ningún de Javis esta vez, porque... no quiero que este chico me acose siempre A ver... es majo Pero... eh... tampoco... no sé Tampoco que se pasen las 24 horas en mi casa, ¿no? No quiero, es como... oh, Dios mío Vale... y ahora están hablando del ático... del ático, que sí tiene un ático Luego el otro dice que no, luego de verdad tiene un... un ático Buah... me lo sé de memoria esto O sea, me estoy aprendiendo cada juego y me encanta, porque... Vale... Me... esperad... voy a poner mi móvil en silencio, porque me están... Me... me... me están un poco acosando Un momento, gente, perdón Ok... eh... perdonadme, gente, porque me estaba... me... me acosaban Eh... ok... eh... vale, vale... eh... vale, fuego... ok... eh... reloj... que hora era? las... siete y media puede ser, ¿no? Era... era así, ¿no? Ok... ya que no hay nada... eh... eso está ahí... vale... aquí... Vale... ahí... se me había olvidado como... brilla, como la luz del sol... ok... que tenemos esto... vale... Ahora tenemos que ir... a por la leña y a por estas cosas... eh... el bolso... ok... y ahora era... Vale, 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 vale... no... no sé cómo hice eso... ok... eh... la leña... Para que me quede sin ti... vale... que te cae... eh... Eh... que más me falta... Ok... ok... estoy viendo que me falta el peruche, por cierto... Vale... eh... ahora... la leña aquí... Vale... sí... ahora... de ya vi de... Ojo... Es que no... porque... este... este hombre me acoso demasiado, ¿ok? Y es como... oh, dios mío... Que por cierto, gente... estamos haciendo el final dos... vale... he hecho primero el tres... Segundo el dos... el uno... y ahora el tercero el dos... O sea... me estoy haciendo un... un lío con los finales... Pero bueno... ya... eh... como sé cómo se hace el segundo final... Pues... a ver... pues algo... Ok... leña y... fuego... vale... Ok... se quemó... ahora... se cogía esto... Volvíamos aquí... y no sé qué se hacía más... Vale... eh... Ah... por favor... eh... me... me estoy intentando acordar de cómo se hacía esto... Eh... ah, vale... sí... tengo que ir a la casita... Encontrar el... eh... la planta, ¿no? Sí... encontraré la planta... Y... 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 poco más... me encanta la música... es como muy tranquilita... muy... Tiri... 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 Ok... gente... Ah... por cierto... eh... estoy pillando el truco de... de la capturadora que estoy grabando... O sea... el OBS... Y... digamos que... ahora más o menos sé cómo... poner bien la pantalla y todo... Para quitar los puntos negros y todo eso... O sea... los puntos negros... madre mía... Eh... las bandas negras... etc... 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 Tiri... 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 Mira... hay pomo aquí en la puerta... Por lo menos se han currado... este mensaje... te-e-te-te, te-e-te-te, te-e-te, te-e-te-te, te-e-te, te-e-te-te, 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 te-te-te-te, te-e-te-te-te, te-e-te-te, te... Yo quiero tener un... Uno de estos en plan... Baila, nena, es esta que... Dar cuerda y empiezo a sonar... Una canción. Quiero tener uno de esos en... Una día o... O sea, no una... Exactamente no una... Eh, ¿cómo se dice? Una bailarina, ¿no? Algo por el estilo, pero que no sea bailarina Vale, eh, tengo la planta Y esto era Ojo, eh, gente A ver si me acuerdo Vale, espérate Eh, ¿cómo era esto? No tengo ni idea, eh O sea, lo miré en una guía Porque es que si no me pierdo Y tampoco es para dos horas aquí grabando El primer episodio de estos juegos Si lo hago del tirón Sin mirar guías ni nada, pero El segundo me tengo que mirar Bueno, el segundo es que tampoco me lo miré Me miré este Que es el segundo, bueno, el tercero Que era, eh Rojo, amarillo, azul Eh Azul Amarillo, rojo Vale, eh Rojo, amarillo, azul Azul, amarillo, azul Rojo No me acuerdo cómo era Ojo Eh Puf Estoy Voy a pensar un momento a ver Cómo era y tal Porque no me acuerdo En serio Es que no me acuerdo Y bueno, si me acuerdo Pues Creo que era Ojo, eh Creo que era Eh Puf, 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 puf Creo, eh Creo Eh Rojo Amarillo, azul Eh Rojo Azul Amarillo Oh, vale Vale, vale, vale Sí Y ahora qué tengo que hacer Ahora qué tengo que hacer Ay, Dios mío Eh Creo que era Los polvos Vale Cambio su composición O eso, creo Falta algo Eh Le quemo Ok Guau Qué bello Anda Ya está lista Ok Ya tengo todo Ahora me imagino Que es Oh Soy Un mago Guau Floreció Eh Esta planta Vale Esto es nuevo No lo hemos visto Gente ¿Dónde debería dejar esto? Eh Esto es Una planta No Si quieres Es un transformer Un coche Un helicóptero ¿Vale? ¿Para qué? ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Tú qué quieres? ¿Decorar? ¿Comes tierra? Madre mía Loto ¿Qué tipo de persona Piensas que soy? Eh Un come pie No, no he dicho nada Cuando sea abril Intenta hacer la poción Y usarla la planta ¿En abril? Sí Cuando sea abril Cuando sea abril Eh Ok Qué flores tan bellas Estamos en abril ¿No? Ok Sí Ya está Gente Creo que Ya vamos a Descubrir El Final Dos ¿Vale? Que me imagino Es el polo Y bueno gente Vale Bien Puedo salir por aquí Si no estuviera En el segundo piso Oh Estoy lejos del suelo Eh Pues Vuela Con esta escoba Debería poder volar O eso creo Tengo que concentrarme Escoba O escoba Utiliza el poder del viento Para Me pregunto Si está bien hacer esto Claro realmente Me pregunto Si realmente Me odia tanto Yo En verdad Ua La escoba me está arrastrando Debido a que me desconcentré El viento me está sacudiendo Estoy cayendo Viento Obedeceme Mmm Mmm No No me dolió Klaus Ouch Loto Te lastimaste Estoy bien Debo haber dejado rastros de magia Fue Por eso Que me ubicó Y vino a salvarme Klaus 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 Pensé que me ibas a dar Un infarto ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te caíste por la ventana? Eh Esto No puedo decirle Fue tu culpa Después de que me haya venido a salvar Mmm Loto Cuando te vi caer por la ventana Entré en pánico Es la primera vez que uso magia Estando tan alterado Tenía que hacer algo rápido Así que hice lo que pude Y pensaba ¿Qué haré si no lleva tiempo? Klaus Pero me alegra de que estés a salvo Loto El corazón de Klaus Está latiendo muy rápidamente Lo que hice es verdad Realmente estaba preocupado por mí Perdón por haber Hecho Que te preocuparas Me gustas ¿Eh? Me gustas Loto ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué lo dices en este momento? Te lo pido Por favor Hoy escucha lo que tengo que decirte No me ignores Tú me gustas Klaus Es extraño A pesar de que son las mismas palabras de siempre A pesar de que son las mismas palabras de siempre ¿Por qué? Yo Loto Tu corazón está latiendo rápidamente ¿Eh? Y estás sonrojada Me pone feliz Te equivoco Aunque Creo que mi corazón también está latiendo velozmente ¿No entiendes? ¿Verdad? Esto Eso es Porque ahí desde la ventana Puede que al principio así fuese Pero en este momento Es por una razón diferente Es porque estoy cerca tuyo Loto Por eso me siento nervioso A ti te ocurre lo mismo ¿Es así Loto? ¿Yo? ¿Eh? ¿Eh? A pesar de que lo único que quería decir Era Estás mintiendo Mi corazón está latiendo rápido No me sale la voz ¿Eh? Loto ¿Acabas de intentar decir una mentira? ¿Eh? No es eso Después de todo no puedo hablar ¿Eh? Ya pasó la medianoche ¡Oh! Entonces ya es El día de los inocentes Así es Por eso no podemos mentir ¿Desde cuándo? Desde hace unos 30 minutos ¿Estás mintiendo? No Es verdad ¿Quieres ver mi reloj? El reloj No Lo sé Incluso sin tener que fijarme la hora Klaus no ha estado mintiendo ¿Por qué? Siempre Te la pasas diciendo que te gusto ¿No era una mentira? No Era la verdad Pero también había algo de mentira en ello ¿A qué te refieres? Loto Me gustas Pero no alcanza O sea Pero no alcanza con esas palabras Aun si te lo dijese todos los días Sin importar cuántas palabras usase No sería suficiente para expresar lo que siento Loto ¿No recuerdas? Ayer Dije que estaba ansioso de que llegara el día de los inocentes Sí Eso era una mentira La verdad Es que tenía mucho miedo Si al decirte mis sentimientos Tú me rechazabas Temía enormemente no poder pasar más tiempo contigo Nunca había pensado que desharía tanto pasar tiempo con una persona Tú eres la persona más importante para mí Así de mucho Espera No he leído al final Loto Así de mucho Yo te ha ¡Waah! ¿Qué ocurre? A ver la cara Me pareció que estabas por decir algo vergonzoso Ya Por favor Escucha con atención Perdón De todas formas He decidido que a partir de ahora Estaré siempre a tu lado Loto Por favor Dime cómo te sientes Klaus Las flores se abrieron Y logré hacer la porción Ya veo Me alegro Porque A pesar de que antes no me habías salido La razón por la que no lo habías logrado antes No fue porque siguieras mal las instrucciones Simplemente no tenías el poder suficiente Porque soy un día del bajo Así es Aún así Has logrado que la planta florezca Es una flor de primavera A pesar de que En Boyafken Las plantas flores en el invierno La conseguí una vez que fui al extranjero Para una conferencia académica En aquel país Las flores se abren en primavera Ya veo Gracias Simplemente quería regalarte flores ¿Y el libro? ¿Realmente solo lo tenías por casualidad? Eso Lo mantener en secreto No Se la había vendido a una tienda de libros usados Pero lo volví a comprar ¿Eh? Podría haberte comprado uno nuevo Pero te ibas a dar cuenta Estaba en mal estado Pero no dijiste nada La razón por la que últimamente No he estado usando la chimenea Lo descubriste Lo usado un hechizo para controlar la temperatura de tu casa Por supuesto que lo descubrí Dado que la casa solo estaba calentita cuando tú venías Es que soy friolero Friolento No sé Pero Si fuese por eso No era necesario mantener la temperatura templada después ¿Verdad? Pero un rato después de que te ibas La casa seguía Estando cálida Yo podría decirte lo mismo ¿No crees? ¿Eh? Tú solo prendías la chimenea cuando yo estaba allí ¿No es así? Cuando estabas sola Apenas la usabas ¿Te diste cuenta? Eso es porque prendías la leña enfrente mío ¿No? Uh Además siempre preparabas especialmente para mí El té que me gusta El dalgerling Y no el que te gusta a ti el asa ¿Lo sabías? Que vergonzoso Creo que yo lo sabía Me tratabas muy amablemente No era posible que me odiaras Siempre A pesar de las cosas crueles que te decía Seguiste a mi lado ¡Ay Mario! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajá! Que me estoy Me divertía contigo Y era feliz Loto Pero eras del nivel 89 Y un mentiroso Si realmente querías decir lo contrario Si me odiabas ¿Qué debía hacer? Si tú me gustabas Pero yo no a ti ¿Qué debía hacer? Loto Lo que dices es verdad Hoy es el día de los inocentes ¿Cierto? ¿Loto? Hola ¿Qué alegría? ¡Qué alegría Loto! Por favor Tiene una vez más ¿Una vez más? No quiero Ya Loto No eres una mentirosa Pero tampoco eres sincera ¡Cállate! A este paso Seré nivel 90 Dentro de poco ¿Eh? ¿Lo sabías? Cuando alcanzo el nivel 90 Tendré el control total Sobre mis mentiras ¿Eh? Podré hablar como ahora Casi todo el tiempo Y mentiré muy poco Puedo decir la verdad O mentir cuando yo quiera Ah, ah, ah Sí No lo sabía Cuando eso ocurra Me gustaría que Todos los días Cuando te diga Que me gustas Tú me respondas ¿Te parece bien? Todos los días ¿Todos los días? Si tuviera que decir Estas cosas todos los días Me daría tanta vergüenza Que podría morir No Es imposible Está bien Entonces Seré una vez Será una vez Cada dos horas Cabe de aumentar la cantidad No está para nada bien No es algo de lo que reírse Otra vez con esa expresión A pesar de que Debería hacer Debería haberlo dicho antes ¿Que qué? Me gusta mucho Cuando pones esa expresión Se ve tierna Vamos a ver Feliz Día de los inocentes Final dos Madre mía Me ha encantado O sea Me ha encantado Este final Me ha encantado Este final Que por cierto gente Ya tenemos After story Después de la historia Pues tenemos ya Todo Como veis El ending Todo Memoria Y todo esto Lo tenemos todo Tenemos el estilo What the fuck Aún falta Aún falta Gente No sé ¿Qué? ¿Qué? Con finales Y los objetos Que vienen en japonés ¿Cómo no? Ah Ahí está la pista After story Después de la historia Puede ser Voy a ver Esto No sé Si Uh Loto ¿Por qué gruñes? No entiendo Estos símbolos mágicos Ah Este libro Tiene símbolos mágicos Muy complicados Que solo son capaces De leer Aquellos Con nivel mayor a 60 Ya me parecía Por eso le dije Que no lo necesitaba ¿Ocurrió algo? Fui a la biblioteca A pedir prestado Otro libro Pero el bibliotecario Me dijo Lleva este Y este Y este también E hizo que me lleve Que me llevase Libros que no había pedido Ech Qué amable A pesar de que antes No me quería dar Ni siquiera El libro Que yo le pedía Últimamente Se pone pálido Y me da unos cuantos Ah sí También una chica Que solía molestarme en clase Ahora me ve Y sale corriendo Creo que Nuestro chico ¿No? Ha hecho algo muy bien Qué misterio Qué misterio ¿Ya os has hecho algo? No Solo les di una pequeña advertencia Así que sí hiciste algo Un momento ¿Qué tipo de advertencia? El señor El bibliotecario Estaba temblando No te rías Ya A pesar de que habías dicho Que no harías nada al respecto Eso era una mentira Es imposible Que me quede De brazos cruzados Respecto de algo Que te trae problemas Loto No No oigas esas cosas Tan repentidamente Está bien ¿No crees? Debido a que soy de nivel 90 Puedo decir lo que quiero Es malo para mi corazón A pesar de que ya pasaron 3 meses Mi vida se ha cortado Morir joven Morir dentro de poco Ya Entiendo Así que Si no es de forma repentiva No hay problema ¿Eh? Dentro de una hora Cuando sean las 3 Te besaré ¿Eh? ¿Eh? Te la avisé con antelación Con anticipación Bueno es lo mismo Así que está bien ¿Cierto? ¿Eh? Ya puedes seguir leyendo Yo continuaré escribiendo Mi tesis ¿Eh? Espera un momento ¿Eh? De verdad está haciendo la tesis ¿Qué debería hacer? ¿Lo habría dicho en serio? ¿O será una mentira? Ya basta No me puedo concentrar Loto No te sobresaltes tanto ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Lo sabías? Últimamente la cantidad de niños Que son como tú Tú ha aumentado en joyas Que... Bueno Como yo Que no saben mentir Ah sí Que están haciendo candidatos A ser fracansados ¿Eh? No digas esas cosas A partir de ello parece que ha surgido Una nueva teoría ¿A qué te refieres? Todos los habitantes del joyas Que nacen siendo mentirosos ¿Verdad? Según parece Se debe a un gen No se sabe Si es porque Estamos bajo la protección Intimida del joyas Kiss O si es Un gen Que surgió de dicha deidad Pero Se dice que En cuanto más miente un habitante Mayor la protección del joyas Que le otorga Por eso La magia mejora Así es Por esa razón Este país se desarrolló A base de mentiras y magia Compitió por el poder Con otros países Pero este reino Ha conseguido prosperar Hace mucho Se firmó un tratado de paz Con los países cercanos Pero se ha estado diciendo Que ese estado No puede continuar Si solo podemos mentir En otras palabras Un país habitado Solo por mentirosos No puede llevarse bien Con otros países Por ello A partir de ahora Comenzarán a nacer niños Que no lleven el gen De la mentira Eso es lo que dice la teoría Es decir Loto Eres de las personas Que llevarán a joyas Que en la paz Fue anunciada en la publicación La profesora Maruko De nuestra escuela Maruko Ya veo Que reacción tan floja Y eso que te involucra Es que solía molestarme Mucho El no poder mentir Y mis compañeros Me dejaban de lado Así que me acostumbré A la idea de estar sola Pero ahora Claus está conmigo Pero no puedo decir eso Aunque sería bueno Que la gente dejase De llamarme fracasada Sí Oye Maruko No es la profesora Oye Maruko no es la profesora A la que estabas ayudando Podría ser que Esa era la investigación En la cual estabas trabajando Así es Se suponía que solo debía ayudarla Con las preguntas del tema Pero Acaba involucrándome Claus Te interesa la genética mágica No Pero tenía que ver contigo Me pregunto mucho Sobre ti Aunque Todo lo que respondía La mentira ¿Pero entonces el resultado De la investigación Será correcto? Sobre cómo te he conocido Tus hábitos Loto ¿Recuerdas el día En que nos conocimos? Sí que lo recuerdo Aunque de mala manera Qué cruel En ese entonces También era primavera Oh 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 Esto es nuevo Todo esto es nuevo Esto Disculpe ¿Cuál es el edificio En el cual se realizan Los experimentos? ¿Eh? Me perdí Acabo de entrar en la escuela ¿Me estás preguntando a mí? Eh Sí Cuando llegas a la esquina Doblas a la derecha Y sigues recto Muchas gracias Qué alivio Quizás llega tiempo Para la tercera hora ¿Eh? Le ha mentido ¿no? Seguro Esto No era el edificio En el cual Se realizan los experimentos ¿Ah sí? Pero encontré un mapa Parece que no había Que doblar Hacia la derecha Sino hacia la izquierda ¿Eh? Y si vas a la izquierda Nuevamente Está la biblioteca Hasta luego Esa persona Y se dio cuenta De que no mentiabas Madre mía Aún ahora Cuando lo recuerdo Me parece horrible Lo sabías ¿No es así, Klaus? Loto Volviste a expresar Ex Presamente Para decirme Dónde quedaba Llegué tarde Por tu culpa Perdón Me sorprendí mucho ¿Por qué? Para empezar Porque me pediste Direcciones Debido a que Hace mucho Que soy famoso Entre los mentirosos de alto nivel, ya nadie me hacía preguntas incluso yo te había oído nombrar pero si hubiese reconocido tu rostro no te hubiese preguntado nunca el hecho de que te volvieras para decirme dónde quedaba el lugar me sorprendió mucho más debido a que estamos en Joyaf Ken deberías haber pensado que mentiría cállate pensé que así sería pero me pareció que sería problemático para ti si realmente te habías equivocado ¿qué? no es nada a partir de entonces empecé a ser consciente de tu persona viniste a preguntarme por tu cuenta era la primera vez que veía algo así Loto, no has cambiado en nada eso no es cierto ya no caigo en tus engaños ah, sí, sí cuando pienso en los años que pasaron se ha ido ¿por qué te has de casa así? si hasta recién estabas haciendo tu tesis en la mesa pensé que me vendría bien un descanso ya veo en ese caso debería prepararte no es necesario todavía tengo pero ya se debe haber enfriado no lo hagas Loto quédate aquí esto ¿por qué estamos así de apretujados? por allí hay bastante lugar libre quién sabe ¿por qué te has quitado los anteojos? me parece que sería una bestia estando así de cerca puedo ver tu rostro sin problemas todavía no son las tres no lo has olvidado soy un mentiroso vamos mírate aquí espera un momento Loto me gustas te amo que bonito y ahora si ok gente veamos también esto que no lo veímos al final no lo vimos al final esto que es del 3 por el momento se atendía en cuanto a hacer que me vaya a mi casa pero se fue a lavar la cara debería haberme quedado callado por más tiempo se ve preciosa cuando recién se levanta se veía tierna con su expresión de som son dolencia también se veía tierna con su cabello despeinado al igual que las marcas del colchón en el rostro sería bueno que pudiese decírsela a Rote este año tampoco pude decirle nada a pesar de que ya le había estado confesando mis sentimientos con anticipación era esperar que tuviera sueño ayer ya sería anteayer en realidad sentí las marcas de su magia y como era una magia de gran nivel me preocupé y vine a ver que ocurría me encontré con que faltaba el picaporte y había rastro de magia por toda la casa me desesperé porque pensé que había ocurrido un accidente pero cuando la encontré estaba durmiendo tranquilamente parece que solo fue un error con un hechizo debe de ser por eso que dormí un día entero pareciendo que intentó tener una tampa y falló dando un resultado extraño ¿por qué habría hecho algo eso? para que yo no entre podría ser que tenía tan pocas ganas de que yo venga no, no podría tanto así la verdad no le he dejado eso creo quizá ah después de todo debería haberle despertado a alguno de abril de haberlo hecho no estaría preocupándome por eso no pero si realmente le desagrado y ella me dijera no vengas más no es probable el día de los inocentes del año pasado le metí diciendo que tenía planes en lo que le respecta a ella realmente su rostro mientras dormía se veía tierno así que supongo que no importa ah vale o sea he dormido un día entero ah loto claus me he visto durmiendo no ¿en serio? no acabas de decir algo acerca de mi cara cuando mientras dormía estaba desescuchándome solo escuché eso ¿lo viste? mi peluche no lo vi en serio en serio oye loto ¿sí? ¿cómo te fue con el cultivo de pegaportes? el cultivo de ah ¿por qué sabes lo que soñé? ¿hablé mientras dormía? jaja espera entonces sí que me viste dormir no tu gran mentiroso jaja jaja me quedo durmiendo vale eh 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 falta una cosa ok gente os explico el tercero el tercero es cuando eh cogí el peluche y me quedé un día entero durmiendo por eso no pudo confesarme las cosas pero que yo me quedo con el 2 ¿sabes? me encanta el 2 que por cierto falta profile eh lote vale el A19 de la Tera se le va a vincacionar en cosas espere la mano hay bocetos y tal pero un momento un momento un momento un momento un momento gente no puede ser vale creo que todavía y los bocetos están aquí mol mol hola muchísimo y Klaus bocetos edad 19 años altura se le da bien las mentiras y además que se le dan mal los quehaceres domésticos otro venía a su casa y se mudó a la a la de la protagonista sin consultarlo con ella antes la cual hizo que el otro se enfadara ah vale pero esto es después le puedo quitar las lentes y le puedo poner como yo quiera ok 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 el name edit es para editar las estas y los créditos me thanks ok 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 pero aun así estoy pensando en una cosa estoy pensando una cosa que igual esto que pone complete un momento gente quiero saber osea mientras veo una cosa quiero saber como se bloquea el complete ok porque a lo mejor en plan eh yo que se se ve como se consigue los completos puede ser bueno gente no se como se consigue los completos ok no se como se consigue pero esta hay y podemos volver mira esperad gente esperad esperad que aun no ha acabado me da esa sensación hola gracias por jugar madre mía ahora si que si no vale me he cocao ahora si que si gente madre mía me encanta me encanta me encanta sabéis que lo voy a poner como 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 miniatura del vídeo esto sería sería mucho spoiler no 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 creo bueno da igual espero que os haya gustado este gran juego y con que digo gran juego es que es un gran juego o sea me encanta o sea me ha encantado este juego que por cierto como se como como se llamaba hay algunas cosas que no o sea creo que era usoyeni yo con los nombres voy un poquito mal bueno con este nombre si porque bueno 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 gente espero os haya gustado este gran juego like suscribiros si no lo estáis y como siempre buscaré más juegos de este estilo y tal el segundo final me ha encantado directamente me ha encantado no hay que decir más y me he sobrepasado y que decir que hemos destripado este juego le hemos sacado todo lo lo sacable y me encantan estos juegos me encantan bueno gente que siempre me entendí al final espero os haya gustado un gran salud a todos y hasta luego